Hola, muy buenos días amigos de práctica test. Nos encontramos hoy para analizar y realizar el test diario del día de hoy. Vamos viendo el chat, dice Pamela, muy buenos días, buenos días Pamela. Milenita nos manda un saludo y un abrazo desde Antofagasta. Alexia nos dice hola, buenos días. Ya, espero que tengan, estén teniendo una buena mañana. Ahora, vamos a comenzar con el test del día de hoy. Entonces entramos acá a exámenes. Vamos a test licencia B. Iniciar los test y tenemos acá desbloqueado el test del día 7, que es el que corresponde al día de hoy, 7 de junio. Y comenzamos. Marcamos acá modo aprendizaje para que nos vaya dando la respuesta inmediato. Y comenzamos entonces. La primera pregunta dice, se recomienda que el sistema de retención infantil, o CRI como dice ahí, sea instalado a contramarcha, alternativa A, hasta que cumplan los cuatro años de edad, para que los niños viajen mirando hacia atrás, hasta alcanzar los límites de peso y altura indicados por el fabricante. Hasta, dice la B, hasta que cumplan los dos años de edad, para que los niños viajen mirando hacia atrás, hasta alcanzar los límites de peso y altura indicados por el fabricante. Y la letra C dice, hasta que cumplan los tres años de edad, para que los niños viajen mirando hacia atrás, hasta alcanzar los límites de peso y altura indicados por el fabricante ¿alguien se acuerda de esta pregunta? ¿hasta qué edad los niños deben viajar a contramarcha, o sea, mirando hacia atrás en el sistema de retención infantil? Pamela nos dice que es la A hasta los cuatro años buenos días Soraya Macarena nos dice que es la A también hasta los cuatro años de edad hola profe me dice Macarena hola, que estés muy bien Macarena espero que tenga una buena mañana igual ya, entonces buen día me dice Carina buen día Carina que esté bien ya vamos a marcar la letra A entonces tengo solamente dos respuestas acá, la letra A ya estas son preguntas que tenemos que memorizar, ya la Dania me dice B Dania Jaramillo me dice B son preguntas que tenemos que memorizar porque en base al sistema de retención infantil tenemos varias edades ya por ejemplo o con los niños buenos días a todos nos dice Jenny, Jenny Andrea tenemos varias edades, varios datos acá con el sistema de retención infantil ya tenemos un dato que dice que nosotros el niño debe usar el sistema de retención infantil hasta que tenga ocho años inclusive o sea, hasta que cumplan los nueve o si no hasta que tenga la altura de ciento treinta y cinco centímetros o sea, un metro treinta y cinco y treinta y cinco kilos de peso ya también tenemos este dato que dice que el niño tiene que mirar que tiene que viajar a contramarcha mirando hacia atrás hasta como nos dijeron por ahí la mayoría los cuatro años de edad ya que viaje mirando hacia atrás a contramarcha en el asiento trasero ya para evitar de repente algún este efecto latigazo por ejemplo les puede servir entonces vamos a dejar marcar la A corregimos y en la correcta ya es hasta los cuatro años ya son son datos que tenemos que tratar de memorizar hasta los cuatro años los niños deben viajar a contramarcha deben viajar en el sistema de retención infantil hasta los ocho años inclusive y no pueden viajar hasta que cumplan los trece años en el asiento delantero ya un niño de once años no puede ir obviamente no está en un sistema de retención infantil pero no puede ir sentado en el asiento delantero ya vamos a la siguiente pregunta que dice un accidente a noventa kilómetros por hora sin llevar puesto el cinturón es como caer desde lo alto de un edificio piso once aproximado será tan así ir en un accidente a noventa kilómetros por hora sin llevar puesto el cinturón de seguridad será como caer de un edificio desde lo alto de un piso once a verdadero b falso ya aquí ya tengo más respuestas Soraya Karina Macarena Milenita me dicen que es a que es verdadero que es así efectivamente tener un accidente a noventa kilómetros por hora sin llevar puesto el cinturón es como caer desde lo alto de un edificio más o menos de un piso once ya marcamos la A y es verdadero veamos que dice la explicación dice en un accidente la fuerza del golpe equivale a la caída desde un edificio un choque a cincuenta kilómetros por hora sin llevar puesto el cinturón de seguridad es como tirarse a la calle desde un cuarto piso sin red de seguridad la velocidad de setenta si la velocidad de setenta ello equivale a lanzarse es de un séptimo piso sin el cinturón de seguridad ya entre más alto obviamente la velocidad va a aumentar por ende va a ser más complicado o sea disculpen entre más velocidad va a ser más fuerte el impacto va a ser como caer desde más alto ojo con este dato porque por ejemplo acá dice que cincuenta kilómetros por hora es como tirarse desde un cuarto piso ya setenta es de un séptimo piso y a noventa ya es de un piso once o sea entre más velocidad más fuerte quiere decir que va a ser el impacto ya vamos por la siguiente dice ¿qué elementos de su vehículo debe usted mantener limpios? ¿qué elementos de su vehículo debe usted mantener limpios? ya sería ideal mantener el auto siempre limpio pero no siempre así yo vivo en un lugar así como de campo tengo un camino más o menos malo entonces tiene mucho barro se me hace súper difícil mantener el auto limpio pero hay unos elementos que tenemos que mantener limpios por razones de seguridad en este caso dice que la A los espejos B los vidrios C los neumáticos y D las luces ¿ya? pregunta multirespuesta me dicen A B y D A B y D me dice Macarena Karina Soraya Pamela Watson me dicen A B y D Milena me dice Milenita me dice D ¿ya? por ejemplo acá es esencial tener los espejos limpios ¿cierto? porque si yo no tengo los espejos limpios no voy a poder conducir prácticamente si yo no tengo los espejos retrovisores por así decirlo limpios se va a hacer súper difícil la conducción uno no debería conducir sin un espejo por ejemplo si es tan sucio es como no tenerlo ¿ya? incluso los conductores de Transantiago yo que trabajé un tiempo ahí cuando se les rompe un espejo o algo tenían muchas veces en alguna empresa obviamente que esperar que les llevaran un espejo les pusieran el espejo para poder continuar su circulación obviamente estamos hablando de un vehículo mucho más largo mucho más complicado que se usan demasiado los espejos retrovisores ¿ya? pero sin un espejo uno no debería conducir entonces la A sí o sí es verdadero los vidrios por razones obvias también imagínense con los vidrios sucios no vamos a ver nada si nosotros el sentido más importante para conducir obvio todos son importantes el tacto el olfato el oído pero el más importante es la vista ¿cierto? si yo no tengo una buena vista hacia afuera hacia el exterior sería imposible conducir también los neumáticos los neumáticos es súper difícil mantenerlos limpios sobre todo en la situación en la que estoy yo que vivo en un camino de tierra tengo que pasar por barro entonces complicado y tampoco afecta en la conducción mucho ¿cierto? y las luces las luces también o sea estamos hablando de los focos me imagino que esto habla de los focos es que tienen que estar limpios para que proyecten bien la iluminación ¿cierto? para que la luz se proyecte bien desde los focos ¿ya? entonces como dice la mayoría sería A B y D corregimos y es correcta A B y D sería la respuesta vamos por la siguiente pregunta pregunta 4 usted se ve involucrado en un accidente en que una persona ha resultado con lesiones graves ¿debe usted informar el hecho de carabineros? alternativa A no el pasajero lesionado debe decidir si se informa a la policía o no B se debe dar cuenta del hecho a la autoridad policial más inmediata la viabilidad C si debe dar cuenta el hecho a la policía dentro de los próximos 20 días y D no los accidentes en que solo resultan lesionados leves no se informan a la policía ya aquí si vamos Watson Karina Milenita Soraya Paz Macarena me dicen que es la B que si se debe dar cuenta del hecho a la autoridad policial más cercana a la brevedad Paz me dice hola profe ingresé tarde bueno bienvenida Paz nos llevamos muchas preguntas vamos a la 4 recién así que tranquila ya entonces si en este caso se debe dar cuenta a la autoridad policial lo más a la brevedad posible o sea de inmediato después de haber tenido un accidente sobre todo si hay lesionados sean leves o no o graves tiene que darse cuenta a la autoridad más cercana a la brevedad ya así que estamos súper bien todos marcaron la B corregimos y es correcta vamos con la pregunta 5 que dice así si se detiene por más de un minuto se recomienda o sea que nos recomiendan cuando nosotros nos detenemos con el vehículo por más de un minuto A apagar el motor B no desenganchar el vehículo C dejarlo en primera para una salida atenta y D poner neutro ya que es recomendable en este caso dice A apagar el motor B no desenganchar el vehículo C dejarlo en primera para una salida atenta y D poner en neutro B me dice Soraya Karina me dice B Macarena me dice A Alexis Alarcón me dice buenos días buenos días Alexis Watson me dice A Alexis me dice A Milenita me dice B ya y Pamela Rojas me dice B ya que se recomienda por ejemplo aquí esto habla mucho a base de lo que dice el libro si yo detengo el vehículo se detiene por ejemplo por más de un minuto como por ejemplo para esperar a alguien o algo cuando yo estoy detenido esperando alguna persona estacionado por más de un minuto ¿qué debería hacer? D me dice oh está bien pelea la respuesta ¿qué tal si vemos la vista? dice la vista da la respuesta ya dice que tenemos que apagar el motor ya eso se recomienda apagar el motor porque se recomienda no desenganchar el vehículo si yo voy a estar detenido ¿qué significa desenganchar el vehículo? si yo por ejemplo voy en primera o en segunda sería ponerlo en neutro ya el libro el conductor se puede descargar acá en formato digital ya en la en la plataforma después cuando terminemos le puedo explicar cómo ya sería no desenganchar el vehículo sería dejarlo en primera o en segunda sería como estar todo el rato con el con el embrague por ejemplo presionado en primera ya dejarlo en primera por una salida atenta tampoco es prácticamente lo mismo ya poner neutro podría ser obviamente yo voy a poner neutro también pero lo más importante es apagar el motor ya porque voy a ahorrar combustible voy a contaminar menos voy a forzar menos mi motor ya voy a no voy a estar gastando benzina por por nada entonces es lo más recomendable apagar el motor obviamente vamos a poner tirar nuestro freno de estacionamiento poner el freno humano pero lo más importante acá es apagar el motor vamos por la siguiente dice ante qué situaciones es más probable encontrar la presencia de hielo en el pavimento ya ante qué situaciones es más probable encontrarse con hielo en el pavimento a caminos asfaltados recientemente b caminos poco transitados y c lugares sombríos y húmedos macarena dice c a lex guatson carina soraya silvana paz milenita todos me dicen c que en lugares sombríos y húmedos ya la respuesta sería correcta claro en lugares sombríos como por ejemplo donde debajo de muchos árboles donde llega poco sol durante el día y aparte que es húmedo va a ser difícil que se seque esa humedad cierto y con el frío esta humedad esta por ejemplo agua que se encuentra ahí se va a transformar en hielo por eso que es más probable encontrarse con la presencia de hielo en estos lugares vamos por la pregunta 7 cuál descripción corresponde a las señales de prohibición alternativa a advierta a los usuarios sobre los riesgos y situaciones imprevistas presentes en la vía o en su entorno estos peligros pueden presentarse de forma permanente o temporal b se utilizan para prohibir o limitar el tránsito de ciertos tipos de vehículos o determinados movimientos y c se utilizan para restringir o limitar el tránsito debido a características particulares de la vía las señales de velocidad máxima pueden agruparse en el mismo panel para distintos tipos de vehículos lo mismo si se trata de peso ancho y altura máxima qué definición acá de esta cuál es la definición de señales de prohibición ya acá por ejemplo la A dice advierte ya con eso a mí me da la respuesta de que esa no es la señal de prohibición porque sería la señal de advertencia ya con eso me decir que son las señales de advertencia que son las amarillas o en algunos casos pueden ser de color así como naranjo salmón ya la C se utilizan para restringir o limitar el tránsito debido ya o sea lo mismo esta sería una señal reglamentaria de restricción ya de restricción y a la B sería se utilizan para prohibir o limitar el tránsito de ciertos tipos de vehículos o determinados movimientos como por ejemplo no virar a la izquierda no virar a la derecha no entrar como la la esta señal que está acá no estacionar cuando tiene una E así y esta flecha o sea esta línea sería no estacionar por ejemplo si tiene dos líneas rojas la misma E sería no estacionar tiene ahora sí se me había caído el zoom no sé qué pasó entonces acá sería la B se utilizan para prohibir o limitar tránsito de ciertos tipos de vehículos o determinados movimientos corregimos y es correcta vamos con la pregunta 8 dice generalmente ¿dónde va situado el termostato en un motor? el termostato es este dispositivo que se ve ahí dice en el depósito de refrigerante en el radiador en el vaso de expansión no permitiendo el paso de líquido refrigerante hasta que haya alcanzado la temperatura adecuada y D en el bloque del motor en la salida del líquido hacia el radiador ¿dónde estaría situado el termostato? el termostato es este dispositivo que cuando el motor llega a cierta temperatura y el agua del motor el líquido del motor llega a cierta temperatura este dispositivo se contrae y se abre deja el paso libre del agua para que pase desde el motor al radiador y viceversa ¿ya? el agua que está fría del radiador va a pasar hacia el motor y del motor la que ya tomó temperatura va a pasar hacia el radiador para enfriarse nuevamente esa es la emisión del termostato por ejemplo cuando nos falla este dispositivo es peligroso porque el agua está a mucha temperatura del motor no pasa hacia el radiador tampoco el agua del radiador entra hacia el motor nuevamente entonces ahí es cuando de repente tienen calentón en los vehículos y se pueden fundir ya la mayoría dice seca harina priscila paz pamela dicen que es la C en el vaso de expansión no permitiendo el paso del refrigerante hasta que haya alcanzado la temperatura adecuada ya por ejemplo la C estaría correcto desde aquí hacia adelante ya porque eso es lo que hace permite el paso al líquido refrigerante hasta que haya alcanzado la temperatura adecuada pero no está en el vaso de expansión ya no está en el vaso de expansión el termostato siempre se encuentra en el bloque del motor acá lo que nos dice nos dice la pregunta no es cuál es su misión o cuál es lo que hace dice dónde está situado ya y está situado siempre en el bloque del motor en la salida del líquido refrigerante hacia el radiador ahí se encuentra ubicados mayormente o la mayoría de las veces el termostato ya así que en este caso según yo sería la C todos dicen la D o sea según yo sería la D y todos dicen la C vamos vuelvo a hacer el caso a ustedes ya porque ustedes tienen la razón en este caso hasta que se demuestre lo contrario corregimos y es incorrecto claro porque acá que me está diciendo dónde está situado ya esa es la pregunta dónde está situado el termostato no cuál es su misión por ejemplo acá claro de como les digo de aquí hacia adelante está bien esta respuesta pero no está en el vaso de expansión está en la salida del bloque del motor ya así que para que esa la tengan en cuenta son preguntas de mecánica yo podría decir que sobre todo para las personas que están recién aprendiendo a manejar son las más difíciles ya las preguntas de mecánica porque son bien técnicas entonces ahí se ha querido un pantallazo o algo para que vean que estaba que esa era la respuesta correcta vamos por la siguiente nueve cuando se aproxima un vehículo de emergencia haciendo uso de sus señales audibles y visibles en el mismo sentido el conductor deberá o sea cuando viene una ambulancia un vehículo de emergencia carabineros bomberos ya cualquier vehículo que esté dentro de los vehículos de emergencia que tenemos que hacer conducir el vehículo lo más a la izquierda o a la derecha posible con el objeto de despejar la vía frenar bruscamente seguir una marcha normal acelerar y circular delante del vehículo de emergencia la mayoría aquí me está diciendo que es la A Alexis Karina Milenita Magarena Priscila Soraya Pamela Watson Paz dicen que hay que conducir el vehículo lo más a la izquierda o lo más a la derecha posible con el objeto de despejar la vía ya eso es lo que tenemos que hacer siempre tenemos que facilitar el tránsito a los vehículos de emergencia sobre todo si una ambulancia por ejemplo puede llevar heridos por ejemplo o puede ir a un rescate de algún herido entonces tenemos que despejar la vía dentro de lo que se pueda obviamente y permitirle el paso entonces esa sí es correcta pregunta 10 ¿de qué forma se calcula la distancia de reacción? ¿de qué forma se calcula la distancia de reacción? alternativa A usted puede estimar aproximadamente la distancia de reacción multiplicando por 3 la primera cifra de la velocidad B usted puede estimar aproximadamente la distancia de reacción multiplicando por 4 la primera cifra de la velocidad y dice que usted puede estimar la distancia de reacción multiplicando por 5 la primera cifra de la velocidad Watson me dice A Milenita Macarena Soraya Paz Karina Priscila me dicen que es la A que para estimar o calcular la distancia de reacción tenemos que multiplicar por 3 la primera cifra de la velocidad de ahí nos da aproximada la distancia de reacción corregimos y es así la primera aquí en este caso se multiplica por el primer dígito de la velocidad esa es la distancia de reacción la distancia de frenado se multiplica por 5 recuerden siempre reacción por 3 frenado por 5 pregunta 11 marque las alternativas correctas que estableció la ley Emilia como sanción pregunta multirespuesta A conductores que se nieguen injustificadamente a realizar el alcotez o alcoholemia B conductores que se fuguen del lugar del accidente C lesionar gravemente o provocar la muerte de una persona conduciendo en estado de ebriedad ¿ya? que estableció la ley Emilia como sanción en este caso que los conductores se nieguen injustificadamente a realizar el alcotez o alcoholemia conductores que se fugan del lugar del accidente y C lesionar gravemente a personas o provocar la muerte conduciendo en estado de ebriedad todas me dicen por aquí A B y C A B y C me dice Alexis Karina Priscila Paz Soraya Macarena me dicen que son todas las alternativas correctas corregimos y es así ya esas son esas son algo de una de las cosas que estableció la ley Emilia que vino a reforzar la ley Emilia en el tema de estado de ebriedad conducir con estado de ebriedad ¿ya? vamos con la pregunta doce en la situación que se muestra en la imagen ¿qué debería hacer el conductor del vehículo? estamos mirando ahí la imagen voy a agrandar un poquito más ¿qué debería hacer el conductor en esta situación? A detenerse y esperar que el peatón cruce B continuar conduciendo lentamente C indicarle con la mano al peatón que termine de cruzar rápidamente A me dice Soraya A me dice Priscila Alexis me dice A Watson me dice B Macarena me dice B Paz también dice A ya estamos entre la A y la B miren bien la imagen ¿qué deberíamos hacer nosotros en esta situación? B me dice Ana Macarena me dice B ya está bien peleado está entre la A y la B veamos la pista entonces dice seguir la marcha de forma lenta ya en este caso sería continuar conduciendo lentamente y preparado para detenerse obviamente en caso de cualquier cosa pero deberíamos continuar lentamente conduciendo ya que acá no hay un paso peatonal ya no hay un paso peatonal él está claramente cruzando en un lugar no habilitado por ende deberíamos obviamente continuar conduciendo de forma lenta pero continuamos nuestra marcha ya marcamos la B y corregimos y es correcto Watson nos decía ahí que no hay paso cebra ahí entonces claro no estamos en la obligación de parar ahí por ejemplo de emergencia para que pase el peatón trece ¿cuál afirmación es verdadera en relación a las velocidades máximas permitidas en zonas rurales? A los buses camiones y vehículos de transporte escolar no deben circular a más de 100 kilómetros por hora ni los buses interurbanos a más de 120 B los buses camiones y vehículos de transporte escolar no deben circular a más de 80 kilómetros por hora ni los buses interurbanos a más de 110 y C dice que los buses y camiones y vehículos de transporte escolar no deben circular a más de 90 kilómetros por hora, ni los buses interurbanos a más de 100 Karina me dice C, Alexis Macarena, Priscila, Paz dicen que es la C, que los buses camiones y vehículos de transporte escolar no deben circular a más de 90 kilómetros por hora ni los buses interurbanos a más de 100 estamos hablando en zonas rurales, ¿cierto? vamos a marcar la C como me dice la mayoría y es la alternativa correcta claro, los buses y camiones y transportes de vehículos de transporte escolar o sea, transportes escolares no deben circular a más de 90 kilómetros ¿ya? los camiones ni los buses ni los vehículos de transporte escolar pero si los buses interurbanos que son estos buses que viajan, por ejemplo, muchas veces de una ciudad a otra ellos sí pueden hasta 100 kilómetros por hora ¿ya? estos buses que, por ejemplo no tienen espacio para para pasajeros de pie, por ejemplo esos son los buses interurbanos así que la C es la respuesta correcta ¿qué indica esta señal? que aparece ahí, en esta imagen que sólo pueden continuar por esa vía los vehículos provistos de un dispositivo para el cobro electrónico de peaje B que se acerca a una autopista con cobro electrónico C fin de la autopista y D paso sobre nivel eliminado esta es una señal informativa azul C me dice Carina Macarena Paz Priscila Soraya dicen que es la C que es fin de una autopista o sea que se termina la autopista por ejemplo la autopista el Sol acá en Santiago uno cuando ya viene saliendo pasando General Velasque ya deja de ser autopista ya ya empieza a ser avenida nomás entonces ahí está esta señal bien grande para que la gente que viene por la autopista una velocidad autopista modere su velocidad a zona urbana entonces ahí nos podemos encontrar con este tipo de de señal corregimos y es correcta es la C quince qué requisitos debe tener un conductor acompañante de un menor de diecisiete años que tiene licencia de conducir alternativa A posee licencia de conducir clase B a lo menos cinco años de antigüedad y también ir en el asiento delantero B tener licencia profesional por más de cinco años de antigüedad C ser mayor de edad y tener licencia clase B de a lo menos cinco años de antigüedad ¿cuáles son los requisitos que debe cumplir un conductor para acompañar a otro conductor de diecisiete años que tiene licencia de conducir? Todas me dice Silvana Silvana lamento decirle que no es una pregunta multirespuesta así que no pueden ser todas ya por ejemplo ser mayor de edad y tener licencia de conducir a lo menos cinco años es algo obvio porque una persona que no es mayor de edad no puede tener una licencia de conducir y si por ejemplo tiene diecisiete no va a tener nunca cinco años ya va a tener unos meses de antigüedad entonces la C no sería tampoco es un requisito tener licencia profesional por más de cinco años ni siquiera tener licencia profesional es un requisito entonces sería la A que dice poseer licencia de conducir clase B a lo menos cinco años de antigüedad y como requisito tiene que estar sentado en el asiento tiene que ir sentado en el asiento delantero o sea de copiloto al lado del conductor perdón profe la A me dice Silvana de nada Silvana está bien de repente uno no lee bien y puede equivocarse así que hay que leer bien las alternativas marcamos y es correcta vamos por la dieciséis mientras una persona va conduciendo se percata de que en su panel de instrumentos el indicador de temperatura indica que el motor se encuentra excesivamente caliente ¿qué debe hacer? A detener el vehículo y solucionar el problema antes de continuar la marcha B detenerse por unos minutos a un costado del camino y continuar su viaje y C continuar el viaje ya que la luz de temperatura funciona igual que la del combustible de un margen de tiempo ¿ya? este por ejemplo ¿qué falla podría ser lo que vimos hace un rato? lo que estábamos viendo el termostato donde tuvimos hartas dudas ya podría fallar el termostato y nos puede pasar esto que se nos va a subir la temperatura del motor o puede fallar también el electroventilador por ejemplo entonces ¿qué tenemos que hacer? Silvana dice A Macarena Paz Pamela Soraya Priscila Lexis Watson dicen que es la A ya que tenemos que detener el vehículo y solucionar el problema antes de continuar la marcha y sería la correcta porque si yo no detengo el vehículo y mi temperatura está demasiado elevada puede tener daños fatales para el motor ya incluso el motor se puede llegar a fundir y podemos tener un problema súper grave ahí ya un motor fundido un rectificado de motor sale más o menos caro así que de repente puede salir mejor detenerse incluso llevarse el auto en grúa hacia el mecánico que tratar de llevarlo andando así que en este caso sería la A 17 con viento fuerte ¿por qué se debe disminuir la velocidad? A porque a mayor fuerza del viento más baja debe ser la marcha así el peso del vehículo ayuda a que se afirme mejor B porque a mayor fuerza del viento más alta debe ser la marcha así el peso del vehículo ayuda a que se afirme mejor y C porque a mayor fuerza del viento debe desenganchar la marcha así el peso del vehículo ayuda a que se afirme mejor ¿ya? ¿cuál sería la alternativa correcta acá? veo que todos dicen A Macarena Soraya Alexis Watson dicen que es la A Priscila que porque a mayor fuerza del viento más baja debe ser la marcha así el peso del vehículo ayuda a que se afirme mejor ya las marchas más bajas son de fuerza las marchas más altas son de velocidad entonces para que el vehículo se afirme mejor yo necesito una marcha de fuerza ya para tener más tracción en el vehículo por ende la marcha alta no sería una alternativa correcta tampoco desenganchar el vehículo porque ahí el vehículo va a quedar suelto y ahí se me va a ir para todos lados si el viento es muy fuerte y en este caso sería la alternativa A como dicen ustedes que a mayor fuerza del viento más baja debe ser la marcha así el peso del vehículo ayude a que se afirme mejor ya entre marchas más bajas más fuerza más tracción se va a afirmar mejor el vehículo y es correcto dieciocho ¿qué acción realiza el ABS ante una frenada de emergencia? ya sabemos que el freno ABS es un sistema de freno que es un sistema antibloqueo ya permite que la rueda siga girando y que el conductor mantenga el control sobre la dirección del vehículo B permite que la rueda siga girando y que el conductor no mantenga el control sobre la dirección del vehículo y C permite que las ruedas se bloqueen y que el conductor mantenga el control sobre la dirección del vehículo A me dice Karina Macarena Silvana dicen que es la A aquí es cosa de leer bien nomás la alternativa por ejemplo si dice permite que las ruedas sigan girando y que el conductor no mantenga el control del vehículo ya un sistema como el ABS es obvio que a mí me va a brindar un beneficio si yo no mantengo el control del vehículo es porque no lo está haciendo y tampoco va a permitir que las ruedas se bloqueen por ende sería la A que va a permitir que las ruedas sigan girando y que el conductor mantenga el control del vehículo Macarena pregunta que eso lo sabe ese y es lo que dije recién es un sistema antibloqueo de frenado va a permitir que las ruedas sigan girando y que el conductor mantenga el control sobre la dirección va a evitar que las ruedas se bloqueen al frenar ya no va a ser un frenado constante como el freno convencional va a ser un frenado tipo bombeo entonces esto va va a permitir que la ruedas no se bloqueen y el conductor mantenga control sobre la dirección ya eso más que nada es el sistema de frenos ABS que las siglas en inglés sería como que antibloqueo system algo así no soy muy bueno para el inglés yo así que pero algo así quiere decir corregimos y esa es la correcta 19 al encontrarse la calzada húmeda con hielo o pavimento resbaladizo por lluvia que se debe hacer a estar atento a frenar b aumentar la velocidad sin hacer movimientos bruscos con el volante y c conducir lenta y suavemente sin hacer movimientos bruscos con el volante ni los pedales c me dice Watson Alexis Macarena Karina Paz Soraya Miranda me dicen que es la letra c conducir lenta y suavemente sin hacer movimientos bruscos con el volante ni con los pedales por ejemplo si la calzada está con hielo o el pavimento resbaladizo por la lluvia nosotros obviamente primero que nada tenemos que aumentar la distancia de seguridad con el vehículo que va adelante nosotros cierto al doble mínimo y tenemos que conducir lenta y suavemente sin hacer movimientos bruscos ni con el volante ni los pedales entonces acá la respuesta como dicen ustedes sería la c corregimos y es correcta pregunta 20 multirespuesta lo que debería hacer ante una falla total de frenos que deberíamos hacer si los frenos no nos funcionan dice circular lo más cerca posible del lado derecho de la calzada B presionar y soltar el pedal del freno varias veces si hay aire en el sistema con esta maniobra vuelve a funcionar C puede usar el freno de mano siempre de forma suave y progresiva y D soltar el acelerador reduzca a cambios más bajos tan pronto sea posible y de esta forma el motor frenará su vehículo ¿qué deberíamos hacer nosotros por ejemplo en una falla total de frenos? C me dicen por ahí B B y D recuerden que es pregunta multirespuesta B y C A y D me dice Priscila vamos analizando las alternativas si yo tengo una falla total de frenos sería bueno circular lo más posible al lado derecho de la calzada si cierto yo si por ejemplo tengo una falla total de frenos no me voy a ir por la izquierda porque voy a ir bajando la velocidad de a poco y por norma general obviamente tenemos que ir por la derecha sobre todo si voy más lento o si voy con algún problema por ejemplo debería circular por la derecha lo más la derecha posible así que la A yo creo que es correcta presionar y soltar el pedal varias veces o sea sería bombear el freno si hay aire y si hay aire en el sistema del freno con esta maniobra volvería a funcionar también sería correcta la letra C dice que puede usar el freno de mano siempre de forma suave y progresiva no tirarlo de golpe ya porque ahí podríamos hacer un drift cierto un trompo con el auto se nos podría ir la cola del vehículo hacia los lados entonces vamos a ir si vamos a usar el freno de mano pero de forma progresiva y suave para ir frenando el freno de mano recuerden que es mecánico es un tema que no funciona como el sistema completamente igual que el sistema de freno es independiente es por piola en mecánico no es hidráulico entonces mayormente cuando falla el sistema de freno es una falla del sistema hidráulico de freno y la D diría soltar el acelerador reduzca a cambios más bajos tan pronto sea posible de esta forma el motor frenará su vehículo ya también vamos a ir bajando marchas vamos a ir frenando con el motor ya de forma progresiva bajando las marchas para que el motor vaya frenando nuestro vehículo y quizás al final cuando ya lleguemos a primera lo terminamos de frenar con el freno de mano de forma progresiva entonces como me pregunta Isoraya profe son todas claro son todas todo es correcto entonces según yo ya vamos a corregir y es así todas son correctas primero que nada si yo tengo una falla de freno lo primero voy a tratar de hacerme a la derecha ¿cierto? tomar la pista derecha luego voy a ver si es que el pedal voy a ir probando el pedal si es problema de aire quizás si yo bombeo el pedal puede que vuelva a funcionar y también voy a ir usando el freno mano de forma progresiva y suave pero antes de eso de usar el freno mano yo iría bajando las marchas iría bajando las marchas una a una hasta bajar al máximo la velocidad y una vez que la velocidad llegue a lo menos posible ya cuando ya el motor ya no me siga frenando el auto tiro el freno mano de forma progresiva y termino de detenerme ya eso haría yo ante una falla total de freno vamos por la siguiente 21 ¿a cuántos metros de una esquina usted no debería estacionar? a menos de 10 metros de una esquina B a menos de 12 metros de una esquina y C a más de 10 metros de una esquina ¿ya? acá por ejemplo tienen que memorizar que de una esquina por ejemplo no deberíamos estacionar a 10 metros ¿ya? 10 metros es como que tienen que memorizar ese número ¿ya? y si ya analizamos y dice a menos de 10 metros o sea podría ser a 5 metros a 3 metros como que la respuesta no es muy no es muy lógica ¿cierto? entonces debería ser a más de 10 metros de una esquina ¿ya? como dice la mayoría ahí sería la C algunos pusieron A ojo ahí hay que analizar bien la respuesta a menos de 10 metros o sea podría ser hasta si es menos de 10 metros podría ser hasta un metro no dice no dice a cuánto menos de un metro de 10 metros tiene que ser entonces la respuesta correcta y más lógica sería a más de 10 metros de una esquina alguien me está me está preguntando profe ¿me puede mostrar la pregunta 20? ahí está la pregunta 20 si le puede sacar un pantallazo ya entonces estamos la 21 dice ¿a cuántos metros de una esquina usted no deberá estacionar? Macarena me dice ahí no deberá estacionar ahí Macarena no está iluminando ¿ya? ojo con esto también con la negatividad por ejemplo con las afirmaciones ¿ya? y con las preguntas dice ¿a cuántos metros de una esquina usted no deberá estacionar? a menos de 10 metros de una esquina a menos de 12 metros de una esquina a más de 10 metros de una esquina dijimos que acá la clave era que era 10 metros eso recuerdenlo de una esquina son 10 metros ¿ya? a más de 10 metros de una esquina ¿no deberé estacionar? o sea ¿cómo no debo estacionarme? me está preguntando y la respuesta como dice Macarena y acertó súper bien es a menos de 10 metros de una esquina yo no debo estacionarme a menos de 10 metros de una esquina muy bien Macarena muy atenta corregimos y esa es la correcta hay que leer bien las preguntas ¿ya? a mí por ejemplo que hago test de repente hay veces que hasta yo me equivoco no leo bien ¿ya? porque hay preguntas muy parecidas dice hay otras que dicen ¿a cuántos metros de una esquina debo estacionarme? por ejemplo y ahí obviamente ya primero 10 metros ya tengo debo estacionarme a más de 10 metros pero acá me estaba preguntando ¿dónde no debería estacionarme? como estaba súper atenta Macarena leímos de nuevo y era a menos a menos de 10 metros de una esquina entonces felicitaciones Macarena muy bien vamos por la pregunta 22 la distancia de detención es a la distancia de detención es la distancia que recorre el vehículo desde que el conductor se percata de la presencia del obstáculo en el camino hasta que se detiene completamente B es equivalente a la distancia que recorre el vehículo mientras el conductor reacciona pisando el pedal de freno C es el tiempo que recorre entre que el conductor se da cuenta que existe el obstáculo enfrente y reacciona o sea comienza a pisar el pedal del freno ¿cuál sería la definición correcta de distancia de detención? ya recordemos que tenemos la distancia de reacción y la distancia de frenado y el conjunto conforman la distancia total de detención ¿cierto? entonces si leímos dice acá que la distancia de detención es la distancia que recorre el vehículo desde que el conductor se percata de la presencia del obstáculo en el camino que esa sería ahí está hablando la distancia de reacción desde que comienza la distancia de reacción es cuando el conductor se percata hasta que empieza a frenar ¿cierto? pero acá dice hasta que se detiene completamente entonces me está agregando la distancia de frenado también por ende es la distancia de detención total y esta sería la respuesta correcta la A como dice acá la mayoría Alexis Priscila Karina Gratis Silvana y Macarena esa sería la correcta 23 ¿de qué forma estaciona el vehículo en bajada? ¿de qué forma estacionaríamos el vehículo en bajada? dice A solo con el freno de mano B con freno de mano y las ruedas delanteras giradas hacia la cuneta y C enganchado en primera ¿cómo deberíamos estacionar nuestro vehículo en una bajada? ¿ya? solo con freno de mano sería igual un poco arriesgado porque como le comentaba hace un rato el freno de mano es un sistema por piola mecánico que puede fallar y si dejamos solamente con el freno de mano y se suelta esta piola o algo puede o cede puede y cero el vehículo ¿cierto? enganchado en primera estaría haciendo toda la fuerza quizá en la caja de cambio la caja de cambio no estaría frenando sola el motor y eso también puede ser perjudicial tenemos que dejarlo enganchado en este caso pero no en primera deberíamos dejarlo en reversa si está en bajada ¿cierto? y la B dice que con freno de mano y las ruedas delanteras hacia la cuneta al poner las ruedas delanteras hacia la cuneta como aparece en la imagen el vehículo se frenará obviamente por el roce del neumático con la misma cuneta o solera por ende sería la B y es correcta como la mayoría nos dijo acá pregunta 24 ¿qué significa esta señal del conductor con la mano horizontal o sea vertical hacia arriba ¿qué significaría esta señal? virar a la derecha estacionarse o virar a la izquierda ¿ya? A me dicen por aquí Macarena Karina Watson Paz Priscila Grady dicen que es la A virar a la derecha ¿cierto? porque si yo esta misma mano la estiro de manera horizontal sería virar a la izquierda y si la mano la tiro hacia abajo sería estacionar o detenerse ¿ya? o detención corregimos y es correcto 25 ¿qué debe hacer el conductor de un vehículo que circula de noche con las luces altas para no deslumbrar a través del espejo retrovisor al conductor que va adelante? A encender las luces bajas B encender leslineros C aumentar la distancia de separación con el vehículo que va adelante ¿ya? ¿qué deberíamos hacer nosotros para no encandilar al vehículo que va adelante nosotros en una vía rural cuando llevamos las luces altas? A me dice Alexis Karina Silvana Priscila me dice C Milena me dice A Watson Soraya Silvana dicen que es la A encender las luces bajas ¿ya? en este caso si yo aumento la distancia tendría que aumentarla por lo menos en 150 metros ¿ya? para no para no encandilarlo entonces igual está medio complicado la alternativa correcta sería encender las luces bajas tan simple como bajar las luces ¿ya? si yo voy muy cerca al vehículo que está adelante para no encandilarlo deslumbrarlo voy a encender las luces bajas corregimos y es correcto aparte que si voy detrás de otro vehículo no tengo tanta necesidad de llevar las luces altas ya porque este vehículo también está alumbrando hacia adelante 26 si se toman medicinas relajantes ¿cómo será el tiempo de reacción? va a disminuir B va a aumentar y C no varía ¿ya? ¿qué pasa si yo me tomo un relajante un relajante muscular por ejemplo una pastilla para relajarme? ¿qué pasará con mi tiempo de reacción? va a disminuir ¿va a aumentar o no va a variar? B me dice Macarena Grady Soraya dicen que va a aumentar el tiempo de reacción Silvana también me dice que es la B aumenta corregimos y es correcto si yo tomo este tipo de medicina mi capacidad de reacción va a disminuir ¿cierto? pero el tiempo de reacción va a aumentar ¿ya? esta medicina a nosotros nos merma nuestras capacidades sobre todo la capacidad de reacción nos volvemos más lentos entonces el tiempo de reacción va a aumentar vamos por la siguiente dice ¿cuál es la razón principal porque la distancia mínima entre el conductor y el volante deben ser 25 centímetros? ¿cuál sería la razón principal por la que la distancia mínima entre el conductor y el volante debe ser 25 centímetros? A porque la distancia de acción del airbag al explotar B porque al sentarse a mayor distancia no tendrá suficiente visibilidad y C porque el cinturón de seguridad es más eficaz ¿cuál sería la principal razón por la que deberíamos ir a más a 25 centímetros del volante la distancia mínima? A me dicen por ahí Macarena Watson Priscila Dicen que es la A porque la distancia de acción del airbag al explotar corregimos y es correcta esa sería la distancia mínima que deberíamos llevar con el volante porque es la distancia de acción del airbag al explotar ¿cierto? porque si yo soy alto por ejemplo me voy a sentar mucho más atrás y voy a tener igual buena visión ¿ya? y el cinturón de seguridad no varía en su eficacia en ese sentido 25 los estudios aconsejan A mantener las luces traseras siempre encendidas B solo encenderlas en carretera durante el día C mantener las luces laterales siempre encendidas y D mantener las luces bajas siempre encendidas según los estudios ¿qué nos están aconsejando a nosotros últimamente? que antes no se daba por ejemplo ahora en el día tenemos que andar siempre con estas luces encendidas en autopistas por ejemplo zonas rurales con lluvia ¿ya? la mayoría me dice D acá Priscila Silvana Milena Soraya Paz Karina Macarena Watson Alexis dicen que es la D mantener las luces bajas siempre encendidas y es la correcta ¿ya? los estudios aconsejan mantener las luces bajas siempre encendidas para que los otros vehículos tengan mejor visibilidad para ser vistos ¿ya? es aumentan las posibilidades de ser vistos encender las luces bajas todo el día vamos por la pregunta 29 ¿cuántos metros recorre en un segundo un vehículo que circula a 70 kilómetros por hora? ¿cuántos metros recorre en un segundo un vehículo que circula a 70 kilómetros por hora? A 20 metros B 14 metros y C 30 metros ¿cuántos metros recorremos nosotros cuando vamos en un vehículo que circula a 70 kilómetros por hora? A 20 B 14 y C 30 metros A me dice Macarena Gratis Karina Alexis dicen que es A 20 metros corregimos corregimos y es correcta ya vamos a recorrer 20 metros porque en un segundo para saber cuánto recorro yo en un segundo que es más o menos la distancia de reacción es la misma es la misma fórmula tengo que multiplicar el primer dígito por 3 si yo multiplico 7 por 3 me da 21 como esto es siempre aproximado no es exacto lo más cercano a 21 serían 20 metros 3 por 7 dice ahí Watt super bien la 30 ¿cómo puede usted estimar en forma aproximada la distancia en metros que recorre su vehículo en un segundo? es muy parecido a lo que le estábamos hablando recién usted puede estimar la aproximada la distancia de reacción multiplicando por 3 la primera cifra multiplicando por 8 la primera cifra o multiplicando por 5 ya estaba la respuesta en la pregunta anterior sería multiplicando la primera cifra por 3 y es correcto ¿cuáles licencias corresponden a licencias no profesionales? clase A1 clase B y C o clase A2 ¿qué licencias corresponden a las no profesionales? clase A1 clase B y C y clase A2 acá tenemos claro que la clase B y C no son profesionales ¿cierto? corregimos y es correcta 32 ¿qué medida básica debe adoptar un conductor para mejorar la adherencia y prevenir el deslizamiento si conduce con lluvia? A mantener el sistema de suspensión y tren delantero funcionando correctamente B mantener sus neumáticos a correcta presión profundidad adecuados C mantener el sistema de freno y dirección funcionando correctamente ¿ya qué medida básica debemos tener nosotros para mejorar la adherencia y prevenir el deslizamiento con lluvia? para tener una mejor adherencia en este caso siempre vamos a hablar de los neumáticos ¿cierto? y mantenerlos a una correcta presión y obviamente que los surcos tengan una profundidad adecuada ¿ya? para que tengan una buena adherencia al pavimento como la mayoría dice acá es la B mantener sus neumáticos a presión correcta y profundidad adecuada dice 33 circulando a 100 km por hora se rompe el pedal del freno el freno de pie por ejemplo una tragedia que pasa eso ¿cierto? circulando a 100 km por hora ¿cómo puedo detener el vehículo? A con el freno de mano solamente B pisando varias veces el pedal del embrague y el pedal del freno y C poniendo velocidades más cortas y al final con el freno de mano ¿ya? está muy parecido a la respuesta o sea a la pregunta que vimos hace un rato que analizamos harto ¿cómo me detengo yo? por ejemplo la mayoría dice C ya Alexis Soraya Gratis Watson Karina Silvana dicen que es la C poniendo o bajando a velocidades más cortas ya o velocidades más bajas y al final con el freno de mano y es correcta pregunta 34 ¿cuál es la función del dibujo de la banda de rodamiento A ayuda a mantener el aire del neumático C sacar el agua debajo del neumático según va rodando y se agarra mejor el pavimento y C proporcionar un mejor inflado del neumático ¿cuál sería la función de estas bandas? de que tenga este dibujo el neumático ¿ya? y la respuesta correcta como dice Macarena Grady Silvana Watson Paz Priscila Karina Silvana igual dicen que es la B que es que salga el agua ya debajo del neumático evitando el agua planning ¿cierto? y que se agarre mejor al pavimento esa sería la respuesta correcta y la última pregunta dice ¿cuándo dos vehículos van a cruzarse en una intersección que no hay señalización alguna ¿quién debe ceder el paso? por ejemplo ustedes se encuentran en esta situación y puede venir un vehículo desde allá y de acá o acá por ejemplo ¿quién debe ceder el paso en este caso? o pueden venir cuatro vehículos al tiro ¿quién tiene en este caso ¿quién debe ceder el paso? ¿alguien sabe la respuesta? ¿quién debe ceder el paso en una en un cruce no regulado por ejemplo en una en una intersección sin señal alguna B me dicen D D D no profe me dice acá B están entre la B y la D B entre la B y la D estamos Alexis me dice B Silvana me dice B B la mayoría me dice que es la B ya que el que debe ceder el paso es el que se acerca al cruce por la derecha del otro él debe ceder el paso ojo con la pregunta dice ¿cuándo dos vehículos van a cruzarse en una intersección en la que no hay señalización alguna ¿quién debe ceder el paso? o sea el que debe detenerse para que el otro pase el vehículo más pequeño el que se acerca al cruce por la derecha del otro el vehículo que va por la calle de pistas más angostas o el que debe acercarse al cruce por la izquierda del otro ¿quién debe ceder el paso? esta pregunta aparece muchas veces de dos formatos también preguntan es la misma pregunta pero acá dice ¿quién tiene el derecho preferente de paso? acá dice ¿quién debe ceder el paso? ¿ya? la B me dice Pamela Paz dice D me cambio ¿ya? el que se arrepiente se salva dice ¿quién tiene el derecho ¿quién debe ceder el paso? ¿ya? en este caso el derecho preferente de paso siempre es el que se siempre lo tiene es el que se acerca por la derecha al cruce ¿ya? quien se acerca por la derecha al cruce tiene el derecho preferente de paso en este caso sería ¿quién debe ceder el paso? el que se acerca al cruce por la izquierda ¿ya? como dice Paz ahí que se arrepintió esta sería la respuesta correcta corregimos y es así ¿ya? hay que tener hay que estar atento con esto esta pregunta como les digo aparece de dos de varias formas y es una pregunta súper difícil ¿quién debe ceder el derecho preferente de paso? el que se acerca al cruce por la izquierda del otro ¿ya? para que le saquen un pantallazo esa pregunta la tengan clara ya vamos a ver cómo descargar el libro una pregunta cinco no la corregimos ahí está dijimos que era apagar el motor y era correcta vamos a calcón temarios libro libro versión online descargar manual del nuevo conductor en pdf ¿ya? ahí está lo que me había preguntado una alumna milenita temarios acá donde dice clase B dice libro versión online y dice descargar manual del libro del conductor en pdf ¿ya? y así que estaríamos finalizando él desde hoy tuvo varias preguntas interesantes ¿ya? recuerden las preguntas las que se equivocaron guardarlas por ejemplo haberle sacado un pantallazo para que las vuelvan a repasar así que estaríamos finalizando el video desde el día de hoy espero que estén muy bien y quédense para la siguiente clase que es el hoy día toca el tema usuarios vulnerables ¿ya? sí usuarios vulnerables así que quédense para la siguiente clase que estén muy bien y nos estamos viendo en otra ocasión ¿ya? chao 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 chao